Si te comes a ti mismo, ¿serías dos veces más grande o desaparecerías? No lo ha visto, nadie lo ha visto ¿El qué? Nadie lo ha visto, he dicho ¿Esto? Anda, yo la tengo del mismo tamaño que tú Yo también El campi con la novia Novia, ¿qué es eso? ¿Se come? Sí, que se come No sé, si este está en Zaragoza, yo estoy en Madrid y este en Sevilla, pues podemos creer algún punto intermedio Lo tengo, albacete ¿Cuánto me da si la meto desde aquí? 50 euros, ¿no? Sí, sí No voy a fallar más Eh, ¿qué hace? ¿qué hace? Eh, eh, eh 50 euros Sí, hombre 50 euros Quita, quita, quita ¡Cache, bitch! Everything that kills me Makes me feel alive Hola a todos, soy Matías Bonano, jugador de FIFA para Herbalife Betis Hoy vamos a estar con los futbolistas Juanmi y Rodri Cuando un poco a ver si adivinan las medias a FIFA Ratings con Herbalife Nutrillo Este viene bien Este te gusta Este es un jugón Aquí dos nada más Nabil o Canales Jugón Nabil o Canales Y por el pase, ¿no? A lo mejor Yo digo que Canales Yo creo que Nabil Bueno, este... Tú lo de Dios No, eso ya es información que tampoco tengo, yo Me voy a explicar de quién es Y 85 de pase es mucho Sí, bastante Pues eso, ¿tú? No No, no te ves con esa Pase yo creo que no A lo mejor si yo, ¿eh? Yo digo que lo de William Carvalho ¿Están seguros? Claro, tío Este 76, corre Lo normal, un poquito Un poco más arriba de la media 80 de tiro Bien, también 59 de físico Tú me explicas que no lo juega, ¿no? No, pero muy poco físico para él, ¿no? A Jose no, ¿no? ¿Usted yo digo Juanmi o a Jose? Yo a Jose Yo a Juanmi Sí Intentado decir Rayos y centellas Durante el... Jerónimo Allá voy Cáspitas Recúrcholis Demonios Caracoles Menos mal Rayos y centellas Tienes que haber perdido Las barbas de Berlín Este tío Mola cantidubi ¡Gracias! 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 ¿Soy los creadores del Betis? Lo somos Pues a responder preguntas Venga Tú primero, va ¿Cuántas temporadas jugó Arzú en el primer equipo del Betis? Cuatro No Seis Nueve ¡Ah! ¿En qué país nació Ricardo Pereira ex portero del Real Betis? Claro Portugal Brasil La respuesta es cuatro O sea, literalmente La respuesta es cuatro Vale, siguiente pregunta ¿En qué posición del campo jugó Ricardo Pereira en el Real Betis? Portero Defensa ¿Portero? ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy comprobaré qué mob es el más fuerte de Minecraft Enfrentaremos a una araña contra un zombie Uf, parece una pelea reñida ¿Cómo golpea la araña? Y ganó el zombie Está mamado Aunque se muere por el sol Así que descartado Ahora, un golem de hierro contra un ghast El golem no tiene ninguna posibilidad ya que el ghast vuela No puede pegarle Además, las bolas son muy fuertes Está a punto de morir el golem El ghast acaba de desaparecer ¡Qué raro! Ganó el golem, supongo Por último Un esqueleto de Wither contra un Blaze Es una pelea muy intensa Vamos, vamos ¿Y qué? El Blaze lo mató muy rápido Y se muere ¿Vosotros quién creéis que es el mob más fuerte de Minecraft? ¡Os leo! ¡Garbaridad! ¡Garbaridad! ¿Cómo he hecho eso? ¡Hombre! Axtente, a ver Hola Buenas De buenas nada Me dejo la novia Se la pela Vale, chicos Estamos en Gran Vía Y unos chavales nos van a adivinar cartas del Betis en FIFA 23 ¿Vale? Hay premio Os voy a enseñar cuatro cartas y me tenéis que decir cuál o cuáles son de verdad Lo primero es este Pezzella central con los 72 de ritmo bueno, del Mundial Luego tenemos este Borges Iglesias Toti Toti Steam of the Year ¿Vale? Jugador del año Borges Iglesias ¿Le conocéis, no? Sí Vale Tenemos a Canales del Mundial también Ojito, vaya cartaza, eh Bueno Y la última carta es Ayose Pérez Record Breaker Venga, chavales ¿Cuál de estas cartas son verdaderas? Ayose Pérez es verdadera Ayose Pérez es verdadera Canales Voy a decir que no ¿Vale? Canales no De momento va bien Borges Iglesias tampoco Porque Borges Iglesias tampoco Y la de Pensela voy a decir que sí Pues nada, chavales Muchas gracias por salir El premio era un abrazo Así que me habéis perdido Muchas gracias, chavales Pirú Te metes en la final de la ELA Liga con una remontada ética ¡Quiero buscar y encontrarme solas contigo Quiero dormir y soñar Carices ¿Qué hay que hacer cuando vemos un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción? Confirmarme jugadores de baloncesto Si hacer esto en los entrenos es súper divertido pero no sirve para nada ¿O sí que sirve? Tú eres el puto claro ejemplo de una parte de la juventud de hoy que sois unos descerebrados unos imbéciles y unos gilipollas Eres un gilipollas ¡Un gilipollas! Pove el resto de equipos viendo que vamos en serio a pasarnos los eSports con memazos vamos otro día más en la cuenta de Herbalife Real Betis y tenemos unas chicas que nos van a adivinar unas cartas del FIFA porque sois muy buenas ¿a que sí? os voy a enseñar unas cuantas cartas y me vais a decir si es verdad o no empezamos con este juego que os he enseñado antes ¿vale? ¿es verdad esta carta o no? no tiene números muy altos y no sabemos quién es no entiendo qué coño son los números esos cuanto más salto es más bueno y es que tiene muchos números altos pero porque es muy bueno pero no sabemos quién es entonces no es tan bueno pues esta carta es es verdadera ¡Toma! bueno, ella de momento solo has acertado tú sí venga, vale tenemos a Claudio Bravo esta carta de la Conmebol este es el portero del Betis esta carta es verdad o es mentira esta no esta tampoco no, no vale, habéis acertado habéis acertado tú llevas dos a ti a ciertas esta tienes premio Joaquín Future Star vale, esto es como futura promesa no, no si tiene 41 años pues esta carta es real ¿por qué dice futura promesa? bueno, es el FIFA es un juego no sé chicas, lo siento y ya está recargando calcula bruh 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 Fuerza que tengo hambre y traigo una botella de zora grande Que me están esperando las fiestas y vengo a mí Dale, cerca, dale, pasame las fiestas que tengo hambre Y traigo una botella de zora grande Que me están esperando las fiestas y vengo a mí Dale, dale, pasame las fiestas y vengo a mí